Muy buenas pepinotes, estamos aquí en Hearthstone y voy a traer la pelita de taberna de esta semana. Estoy intentando poner la can en mis vídeos, antes usaba el bandicamp, no sé si lo sabréis, pero es que daba unos bajones de calidad en el vídeo que es que no me convencía, así que estoy intentando experimentar un poco usando otra vez el Mirilis Action, que en ese no baja la calidad en el vídeo, intentando grabar la can por separado con otro programa. La pega de esto es que puede que el audio se desincronice con lo que digo con mi boca, así que no sé, intentaremos que no. Y venga, vamos a ello, vamos a la pelita de taberna que ya he leído más o menos de que va, no hay que hacer un mazo ni nada de eso. Clonobola, las leyendas de Aceroza están jugando a Clonobola, tu equipo está formado por legendarias aleatorias con 4 clones cada una, a por ellos. Vale, pues a ver, tengo mis sencillas que son de guerrero, cazador y ruida, así que vamos a coger el... Bueno, de guerrero quizás os traiga un macete, ya que me tocó cierta legendaria. Así que vamos a jugar cazador. Estoy aquí con mi agüita no mineral. Creo que es el calor que empieza a hacer el pepino, tío mío. Ya es de eso que tienes que congelar el agua para que esté fresquita, porque si no es como beber caldito y más en estas botellas que como beber caldito con plástico. Ya me puso hasta el ventilador y todo. Vale, una valida. A ver que super mega cartas que hemos dejado. Cierto es... Son muy malas todas. Me ha caído esto por quedármelo. Bueno, venga, también me ha quedado al pescador, aunque... Bueno, esta es más o menos decente, por lo menos. Ya puede ser una legendaria. Que es esto, el próximo olvido legendario que juegues y todas tus... Tus otras copias cuestan tres cristales menos. ¡Suscríbete al pepino! ¡Suscríbete al pepino! Vale, pero esto es mal, me tenía que haber copiado a Mukla, porque lo hubiese podido lanzar a este turno con la moneda, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, no me va a salir mal del todo, ¿vale? No me va a salir mal del todo, aunque tengo muy mala suerte, eh. Aunque le hayan tocado dos de estas, es que es una mala suerte, pero de cojones. Vale, entonces esto en teoría costaría tres manas ahora, ¿no? ¡Tengo uno! Esto ya empieza a ser como un poco el chiste de la cosa, ¿no? Un poco el chiste porque les han tocado todo el rato el bicho este, pero todo el puto rato, es como, pues vale. Esto sigue rotando en el pierro patata, pero bueno, lo que hay. ¿Por qué ha hecho eso? Si sabe que tengo más plátanos, es como... Hostia mía, esto me va a venir de lujo, ya que tengo aquí un dragón. No sé por qué ha hecho eso. Si ha dado algo así, le tradeo. De hecho, lo veo con hasta otro plátano. Para... Me mate igualmente con el arma. Bueno, ¿para qué no me lo mate con el arma? Cosa que dudo que haga, pero bueno. Ahora sé que me va a tradear igualmente. Quizás no tenía que haber gastado plata. Pero bueno, es que tampoco quiero que me lo mate con el arma. Esto va a ser una jodienda. Joder, ¿podría tener todo el mazo lleno de caca de esta? Que encima se transforma en una caca aún más grande. Porque, Dios mío. Pues nada. Pues nada, bueno, nada, este turno. Bueno, le quedan siete turnos. Bueno, ocho turnos de tiritos. Lo bueno es que al turno siguiente... Me voy a poder matar a Maedna. Porque si no va a ser un incordio. Pero ahí el cargar ese me ha jodido un huevo, pero bueno. Nada, lo hacemos así, pero... Como pase de mi... Bueno, no va a tradear. Lo malo es que... Otra puta maedna. Qué pesada eres, niño. Aunque bueno, a mí me están tocando las cacas estas. Que seguro que tú no tienes ninguna el mazo. Pero bueno, yo... ¡Hala! Todo cacote. No, pero es que... Luego me... Lo mata con el arma el bicho. Así que mejor hago ahora esta. Nadie roba nuestros secretos. ¡Qué madre! ¡Hagora esta cara! Vamos a hacerlo así, porque... Bueno... A menos no me limpia tanto. Es que si hago... Si suelto este... Me limpia con el arma el 1-1 y luego con maedna. Maedna le sigue sobreviviendo y me limpia el 7-7. Pero bueno... Si no lo hubiese liado tanto al principio... Es que no sabía que tenía esa carta. No sé. No sé. El mundo tiembla. No sé. Me ha venido, mientras no le haya dado el masivo de 5 daños a todo. Vale, vale. Sabemos que le ha dado esto ya. No, otro Mugla. Hostias. Me la juego un Jossaron. Sería solo un 7-5. A ver, la jugada buena sería este, platanitos y matarle. Venga, vamos a hacerlo bien. Aunque sea muy tentador esto, pero vamos a hacerlo bien, que ya me veo liándola. Se quedaría dos de morir. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a repartir poder. Vale, yo creo que hemos ganado, ¿vale? Es que el que mata a legendarias si tienes un dragón en la mano, yo creo que es la clave. Y a ver, estaba asustando. Bien, bien, bien. Bueno, hemos ganado porque nos han dado mejores legendarias, Kairos, básicamente, ¿vale? Sobre todo, la de matar legendarias, eso ha sido fundamental. Vale, pues venga, vamos a echar una más, a ver qué tal. ¿Qué me decía cazador y druida? Venga, vamos a cambiar el druida. A ver qué me dan. No sé si serán todo el rato legendarias aleatorias, o si el cazador tendrá ese mazo específico de legendarias, porque entonces cogería cazador sin duda, ¿vale? La carta de matar legendarias, si tienes un dragón, es que es la polla. En esta taberna es la polla, básicamente, porque a dios legendarias, a la que sea, pa. De hecho, hasta reduciría el coste de esa... La pega es que te toque y no tengas un dragón. Vale, me voy a quedar pezuñas, ya que en turno 2 lo voy a poder lanzar y es un esbirro bastante molesto. Pero bueno, yo por lo que veo estoy lleno de segatrones, de iseras y de pezuñas, ¿no? Segatrón, bueno, puedo limpiar varios bichos, pero no me convence mucho. ¿Veis? Es que yo he lanzado moneda y ahora el pay, porque no sabía que iba a robar la carta esta, ¿vale? Es que no lo sabía. A ver, eso mejor lo lanzo en el momento. Pues si me ha entrado algo mejor, ¿vale? No hace falta que lo gaste ya. Vale, a ver si me ha entrado algo mejor. Joder, otra isterita. Bueno, pues por tener presencia en mesa y porque tengo moneda y todo eso... Sé que sería mejor en birros más caros, como estos, por ejemplo. Pero es que prefiero soltar ya... Sí, chaya, aparte el que hay en pezuñas de sangre es un esbirro bastante molesto, la verdad. Ya que es un 2x1. Pero a ver qué me puede traer. Una puta maedna. Por el honor. Me va a tradear toda la puta mía de la maedna. Quiero hacerlo así, ¿vale? Si quiere que intercambie él y ya está. Y yo al fin lo siguiente, pues la mato. El mosto de saco. Cuando este birro ataca y mato en el birro, obtiene mardor, mardor. Los ojos de la madre tierra nos observan. Por lo que se ve, maedna también va a ser un coñazo indescriptible. ¡Isne! ¡Halo! ¡Purado! ¡Listo! ¡Ah! ¡La emoción de la casa! ¡La emoción de la casa! ¡Pues esto lo hemos complicado! ¡La mierda esta nos está jodiendo pero vivo! Nos está jodiendo vivo y esta también nos ha jodido pues otro cacho. Y es que no puedo jugar nada. Quizá me tendría que haber esperado. Pero es que también dos maes más delita. Bueno, venga, sí. ¡Hasta luego! ¡Venga, vamos a echar otra! No, es de perder el tiempo con la mano que tengo. Así que venga, vamos. Quiero una partida rapidita. Porque es que encima le he dado plátanos y ahí va a estar con ese escudo divino o no escudo divino. Paso, ¿vale? Paso. Directamente paso y entre las maednas y el bicho que mata bestias. Y yo sabiendo que tengo bestias. Y él todo es mazo y no es maednas. Y yo, monos, paso, ¿vale? Paso porque es como un mazo directamente como la pasas al picado, ¿vale? Yo tenía un mazo para joderle. Me da igual lo que soltase que yo lo iba a joder. Y quiero partida rapidita. No me quiero estar a media hora perdiendo el tiempo. Vale, contra un chamán. A ver qué legendarias le han dado. Esto puede ser... Y esto, como no tenga el otro... Ya verás tú. Un molino. Dios mío. Qué cartazas. Qué miedo me están dando. Molinos. Stalag. Seguro que no tengo a Faugen. Todo Stalag y no tengo a Faugen. Dios mío. Cuesta tres menos, ¿no? Voy a lanzar dos Stalag. Al menos le voy a inflar a la cara. Ah, prefiero... ¡Listo! Prefiero un bicho de siete ataque, ¿vale? Porque ahora lo mismo al principio no puedo soltar nada. Y la reviento. Y si tiene a Maesna, pues bueno, al menos es esto. Y poder de él y la mato. ¿Qué coño? Me está vacilando. ¿Ha soltado dos veces esta carta? Yo estoy flipando. Estoy flipando, ¿vale? O sea, hay varias copias de esta carta en el mazo y justo las tiene él en la mano. Es para mear y no es argota. Y él no falla, ¿no? O sea, yo fallo en ataque, pero él no falla. Ya veo de qué va el cuento. Ya veo de qué va el cuentecito este. Joder, es que dos copias de esto nada más empezar. Es que es como, hola, ¿qué pasa? Que guayeren, ¿no, amigo? O sea, a ese pirro le va a costar cero ya siempre que nos acabe el pito. Tenemos los dos la misma. Tenemos los dos la misma. Qué desastre pueden salir de aquí. Fija cuatro puntos de daño y robo una carta. Tú en el siguiente lo puedo hacer. Qué bueno es este. Pues me ha dado dos veces la misma, está muy buena. ¡Allá voy! Pues... ¡Aquí que malas esta carta, ¿vale? Es malísima, no la juega nadie. Pero esto en el... En el EOS OF THE STONE, el bicho este, el ETC, es la polla. La toca a esta, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Malestro, socorro! Me acaba de limpiar el 7-4. Me acaba de limpiar con el poder. ¿En serio? Bueno, el 7 y el 5 son 12. Más esto, pues ya. Vale, cuando hay que ganar, de nuevo te ha que ganar, ¿vale? Pero de todas formas, yo me he quedado flipando, ¿eh? Es que me he quedado flipando dos veces la copia esa de esa carta. Es que me ha soltado un bicho. No sé, llego a elegir al otro y estoy jodido. Bueno, vamos a volver al cazador. Para ver si acabo la misión. Pero no sé. Desde el principio, dos veces la carta esa. Y ya está. ¡Hala, venga! Un empiezo por cero de maná. Que le va a costar siempre cero de maná y cada vez que lo robe. Menos mal que no tenía dos copias de la carta troll esa y luego el mismo empiezo legendario todo el rato. Porque si no, ya era pa' flipar. ¡Contra Liadrin! El fuego sagrado guía mi martillo. ¡Que comience la caza! Pues telita. Telita con lo que estoy viendo. Telita de mazo de legendarias que llevo. Telita de mazo de legendarias que llevo. Porque son una patata. Así de claro. Lo digo. Son una puta patata. ¿En serio? Voy a tener todo el mazo lleno de estas legendarias. Pues claramente el viejo ojo sombrío. Y me lo voy guardando y a la última desesperada le lanzo todos y le mato. Porque no me voy a tratar de ver esta puta patata de mazo. Bueno, la mía adentro lo que cabe es mejor. Yo creo que si lo voy a hacer con el viejo ojo sombrío. Mejor que con Isera. Si hay Isera y está costaría 6. Lo voy a volver un 5-5 o esto o esto. Ya verás tú que desastre. Esto tendría que haber hecho al turno anterior. Ahora que lo pienso. ¿Me espero Isera o hago lo del ojo sombrío? Es que tampoco sería gran cosa. Soltar varios. Es que este pirro es una puta patata. Antes cuando podías elegir a aquel pirro era este aleatorio. ¿Vale? Y aquí seguro que lo vuelvo un 5-5 este o este. ¿Vale? Si vuelvo esto en un 1-1 la polla. Pero es que no va a ser el caso. El viejo ojo sombrío no va a servir para nada. Venga, vale. Voy a volverte un 5-5 o cualquier cosa de estas. Como era evidente. Y como paso de las frasesitas y de este mazo de mierda. Vamos a otra partida. Es que... Es que, en serio. Es que mi mazo va a ser así. Todo el rato va a ser. Isera que creo que es el único pirro que tengo decente. Y luego va a ser la mierda esta que transforma a random. Que no me gusta. El ojo sombrío que... No. Y luego el peit que me puedo hacer robar. O no. O sea, tengo 3 legendarias totalmente inútiles. Y una normal. Es que no. Es que directamente exploto y me voy a otra partida. ¿Vale? Por no perder tiempo y no hacerlo perder a vosotros. Total, es una pelea de taberna. No pierdo rangos a... No pierdo rangos. Oh, Doctor Gun. Tiene que estar sí o sí. Dios, Sharon. Hostias. Esta también puede ser muy buena. ¿Veis? Estas sí que son... Putas legendarias buenas. Coño. Al menos son útiles. Menos el Galdogwe. Que es un poco patata. Pero esta puede ser útil. ¿Vale? Más útil que las otras 3 patatas que me habían tocado. Es que es hasta mejor el puto bicho que se transforma. En serio. Es que es hasta mejor esa puta mierda de bicho. Vale, yo creo que me voy a esperar. Y ya verás como él se roba carta. Va a caer el amigo de los niños, Doctor Gun. Lo sabéis, ¿verdad? Mejor que un turno 6, Doctor Gun. A ver que suelta a él de todas formas. La putada de eso es que puede ser una putada. Porque puede no morir nunca y sueltarlo todo el rato por 3 manás. Pero bueno, Doctor Gun. El Doctor Gun. Listo. El amigo de los niños. Cuanto tiempo sin verle. Así que vale. Joder, es que estoy pensando en las legendarias patatas que me han tocado en el otro mazo. Es que en serio. Es que eran malísimas. Fate, bueno, tiene un pase. ¿En serio la tengo otra vez? ¿El puto maestro de mierda ese? Joder, Dios mío. En el gran torneo ganas o mueres. Dios mío. Listo. O nada. No para de robar. No para de salirle el puto caballero. Pues venga. Pues darle la partida ya. Si le apetece aquí al amigo. Dársela. Por favor, dársela. Ya directamente. Darle la puta partida. Venga, otro caballero. Otros dos más, ¿vale? Para que pueda lanzar. Caballero, 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 caballero. Y ya está. Ya me he ganado. Si ya hemos perdido. Si es que es tontería. Ya venga, a la que sí. Dios mío. Esto, esta pelea de taberna, ya estoy viendo por dónde van los tiros. Aquí quien tenga mejor salida, gana. Y ya está. Pero vamos, que está así de claro. Y si no te toca la mierda de bicho ese que transforma. Porque es que es una legendaria partida. Bueno, te puede llegar a servir, ¿vale? Te puede llegar a servir. Pero es que yo también. Me toca contra un paladín que caga bichos uno a uno. Y venga. Y se lo transforma encima en un 5-5. Es que es como el despiporre. Venga, a ver si ganamos ya la última. Porque quiero hacer la misión y comprar un sobre más aparte. Es que es un 9-7, es que es un puto camión. Me lo voy a quedar, ¿vale? Porque es un camionaco. Y porque tengo dos. Uf, pero este también. Soltar dos. Quizás no sea malo. Es decir, ir llenando la mesa de bichos asquerosos 2-1. Pero este es un 9-7. Hostia, si ya si me entra otro. Ya es como la alegría de la puerta. Lo malo es que tenga la legendaria que mata a una bestia. Porque entonces me humilla totalmente. Y yo con mi mala suerte, fijo que la tiene. Pero fijo, ¿eh? Si no, pues hemos ganado. Por favor, no la tengas. No la tengas. Pues este va a ser una putada. Va a ser una putada. Porque como tenga otro en la mano, no voy a poder pasar. No tienes otro en la mano, ¿verdad? Dime que no, por favor. No tengas otro en la mano, por favor. Que tengo una salida de puta madre. No me la jodas. ¿Qué vas a hacer? No me sueltes otro. Eso es que te voy a haber quitado 18 daños y ya. Tengo que matar, los voy a perder 18 daños porque tengo que matar a estos dos. Vale, resuelto esto y qué alegría, ¿no? Y qué emoción. Platanito me lo guardo, por si acaso. ¿En serio? ¿Me ha tocado esto con esto? O sea, para... Una carta muerta, ¿no? Básicamente. Pues esto y los platanitos pueden combar bastante bien. Ahora que lo veo. Vamos a soltar esto a secas. Y mira el damaje. Es que estaría ya muerto si no le hubiese tocado aquí al amigo que pone down. Que no me acuerdo cómo se llama. Hostia, pues no hace mal combo. Teniendo estas dos cartas, no hace mal combo. Porque vas a llenar mucho la mesa y esto puede que se haga sorbento. No me sueltes otro pesado que pone down, por favor. Lo estáis preparados. Vamos a ir cabeza porque aunque se cure cuatro vidas no creo que pueda matar a las llamas de acilotes, o como coño se llaman. No creo. Ni siquiera se ha curado antes. ¿Por qué no estás curado antes, macho? Podrías tener una mini oportunidad. ¿Veis? Cuando te dan un mazo... Es que cuando... Está claro. Cuando vas a ganar, está claro, ¿vale? Y cuando vas a perder, está claro. O sea, que por eso exploto, básicamente. Porque eso está claro. Y yo creo que el peor mazo que manda ha sido contra el de Paladín. Que si el Paid para robar carta. Que si el Murlo o Ojo Sombrío. Impresionante, ¿vale? Impresionante. Y luego el 3-3. Que transforma un Epirro y encima contra un Paladín. Y encima le transforma el bicho en 5-5. Es que es como ya el de Piporre. Y luego una Isera. Que a saber cuándo la jugarás. Pues nada. Bueno, venga. Ya hemos hecho la tabernita. Vamos a... Por fin he hecho la misión. Ya os traeré un macete de guerreros. Compro sobres normales porque necesito los grabadores del signo y eso. Y estoy a ver si me toca. Por no tener que graciarlo. Pero vamos, que no toca nunca nada, ¿eh? Nada. Un sobre patata. Parece que... Es que siempre parece que tocan las mismas épicas. Es que es lo que os digo. En serio, Pepinos. Es lo que os digo. Desde la beta no me tocaba ni una puta piroxplosión. Pero ni una. Hasta ahora. ¿Y sabes cuántas piroxplosiones llevo ahora? Llevo por lo menos 3 o 4 piroxplosiones. Pero seguidas, ¿vale? Me toca una épica piroxplosión. Épica piroxplosión. Épica piroxplosión. Yo es que, no sé. Me quedo flipado. Y luego, oradores del signo... Cero. Cero, ¿eh? Cruñaco. Cero. Patatero. Pero no sé. Es lo que hay. Es así el juego. No creo que me llegue para una legendaria. De todas formas. 215. No. Son 1.600 o 1.400. Creo que son 1.600 una legendaria. Lo voy a mirar. De todas formas. Así rápidamente. Legendarias. Legendarias. Son 1.600. Así que no me llegan a poner una legendaria. Bueno, Pepinos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que pueda poner la cana y que no esté muy sincronizado el audio. Aunque se va a ver oscuro. Porque paso de abrir presión a poner luz. Porque me ha chicharro. Y nada. Lo dicho. Dadle a like, favorito, suscribirse a donde estáis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.